¡Suscríbete al canal! Miércoles 21 de agosto de 2019, con el Sol transitando en el tercer decanato del signo Leo, después de una luna llena en acuario que según la astrología nos ayuda a comprometernos bien y comprometernos más con todas las personas que forman nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos. Pronto gozaremos de la fuerza de Regulus, una hermosa estrella muy brillante y muy positiva, justo entre los 29 grados de Leo y los 0 grados de Virgo. Hay que cuidar bien de la salud del sistema cardiovascular, que es muy importante para todos los habitantes de este planeta. Si tenemos el chakra de corazón bloqueado o sobretrabajado, lo vamos a notar justo esta semana, justo estos días. ¿Cómo se puede manifestar cuando un chakra sobretrabaja, sobre todo el de corazón? Bueno, pues nos dan taquicardias, por ejemplo, y si está bloqueado, pues obviamente se nota en la falta de amor, falta de presencia de gente linda en tu entorno. Así que armonizar tu chakra de corazón ayuda a su correcto funcionamiento. Para que no te pierdas ningún otro video, suscríbete, dale click a la campanita y comparte con tus amigos y familiares. Vamos a ver qué tienen preparados para nosotros las estrellas esta semana. Aries, en el amor vas a lograr lo que te propongas, vas a tener muchos deseos de suplir necesidades de otras personas que amas mucho, te vas a ver espléndido al máximo y posiblemente conquistes a la persona que representa esos sentimientos maravillosos de amor para ti. En el dinero vas a tener excelentes resultados en tu trabajo que se van a resumir en aplausos, gratificación, compensación. El dinero ya vendrá solo en el trabajo. Vas pensando cómo evaluar, asociarte con alguna persona para realizar una tarea que resulta descomunal. Ten cuidado con despilfarros. Pórtate muy bien porque esta semana puede ser que se te vaya la pinza, como dicen en España, y más adelante te sientas hasta avergonzado por algún mal comportamiento en sociedad. Tus mejores días esta semana, el 18 y el 19 para estar con mucha energía. Tauro, en el amor hay que saborear esos sentimientos y disfrutarlo con ciertas libertades. Aún no entiendes este tipo de relaciones que van y vienen o que parecen más una cosa de amistad casual que algo muy estructurado. Los esquemas en los que tienes que divertirte y buscar compañerismo te van bien justo ahora que tu regente Venus anda empobrecido, anda mal. En el dinero, pronto has de cosechar frutos de todo esto que has sembrado este año. No ha sido fácil para ti, así que sería mejor darte una palmadita en la espalda y festejarte a ti mismo por estos logros, porque los has hecho con mucho esfuerzo y esto va a ser muy útil a tu autoestima. Parece que esta semana vas a tener que disfrutar de todo lo que eres y todo lo que has podido lograr con tu esfuerzo hasta ahora para poder estar bien de salud y bien en cuestiones económicas. Vienen días en los que vas a tener que arriesgarte mucho para lograr tus ideales y como que a una velocidad muy fuerte. Entonces te vamos a ver muy fuerte dentro de poquito, prepárate cuidado con dejar de realizar tus sueños o esas cositas que luego querías hacer que crees que son insignificantes. Todo va a fluir bien, tus mejores días son el 20 y el 21 esta semana para que los aproveches con mucha alegría y con mucha... Géminis, vamos a tener contigo indecisión en el área romántico y sobre todo lo que respecta a tu creatividad. Tu talón de Aquiles esta semana puede ser la impulsividad, puede ser que en esta área justo de tu vida el sol en Leo resulta un poquito más negativo que positivo, ten mucha paciencia porque ya casi sale el sol de Leo. Ahora, dinero y ambiciones, esta semana se ve como que la autodestrucción está a la vuelta de la esquina, ten mucho cuidado, trata de rectificar el rumbo antes de que tengas un dolor en lugar de felicidad. Número uno, sé precavido. Número dos, medita antes de actuar. En el trabajo vas a tener demasiado trabajo, mucho que hacer y vas a estar a full. Seguramente no vas a saber ni por dónde empezar. Se trata de no dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. Cuidado con abrir puertas o iniciar proyectos que justo ahora o a partir de ahora requieren mucho dinero como pago inicial o que implican mucho riesgo. Falta ahí que la luna llena pase y que deje de confundir tu visión. Tu mejor día va a ser el 16. Cáncer. Vamos a ver. En el amor vas a tener tanta alegría porque justo ahora no estás ya solo, no te sientes a la deriva y de alguna forma estas personas que están a tu lado, que te aman, que te quieren, que te apoyan, te van a ser muy feliz. En el dinero, ahí es donde se abren caminos que te van a llevar a experimentar poco a poco plenitud. Vas a lograr grandes riquezas muy pronto que debes de saber también, intuir qué hacer para luego hacer que esas riquezas generen dinero para ti. En el trabajo todo lo que toque se convertirá en oro o en grandes elogios. Más allá del día 18 de diciembre. Enhorabuena. Ten mucho cuidado con mantener un equilibrio entre presionar y soltar. Y no te conviene justo esta semana dejar a la deriva cosas que importan mucho, que te entusiasman y que te motivan. Así que trata de dedicarle tiempo, aunque parezca insignificante, a esas pequeñas actividades o hobbies que te llenan de alegría cada día. Tu mejor día esta semana, el día 22. Leo, en el amor vas a estar abriendo tu corazón, abriendo tu mente. Y si no lo haces, te arrepentirás. Pero yo creo que la gente te va a empezar a estresar un poquito. Vas a necesitar tener mucha paciencia. Trata de calmar tus emociones. En el dinero, muchas necesidades que cubrir. Y de alguna forma vas a empezar a alimentarte tú solito, tú solita. No habrá cantidad suficiente para todo lo que deseas realizar. En el trabajo, cambios de equipo, malos entendidos, bajas. Hay situaciones estresantes suscitándose en el trabajo. Tienes que darle tiempo al tiempo porque son cosas inevitables. Y esto te va a provocar un poquito de inestabilidad. Van a ser cambios muy fuertes y muy importantes a los que vas a tener que adaptarte. Cuidado con las personas que has identificado ya como mentirosos o hipócritas. Porque puede ser que esta semana te hagan la vida imposible. Ten mucha paciencia. Respira, medita. No explotes porque si no te vas a arrepentir. Tus mejores días son el día 20 para resolver de forma creativa todos estos roces en la parte social. Virgo, en el amor hay un paraíso para ti esperando por ti. Actividades creativas y hobbies van a hacerte conocer personas que realmente van a estar en sintonía contigo. Te sentirás muy bendecido porque cuentas con gente que opina lo mismo que tú, que cree lo mismo que tú y va a hacer esto muy color de rosa. Ahora, en el dinero viene una posible frustración a la vista. Ten cuidado porque algo puede resultar mal en corto plazo. Sobre todo si tú tienes impaciencia y tienes ganas de velocidad. Busca bien, cotiza antes de tomar decisiones. En el trabajo, algo puede andar en tensión y puede ser que te carguen la mano con muchísimas exigencias que hasta ahora no eran tu responsabilidad. Pues buenas noticias, te vas a tener que poner al tiro. Recomendación esta semana, la imagen que tienes de ti mismo debe de mejorar. Así que procura hacer todo lo necesario para sentirte bien. Porque un cuerpo sano, una mente sana es lo importante ahora. Mejores días, el 21 para ti. Libra, en el amor vas a necesitar recurrir a la protección de tu relación y salvaguardarla. Posiblemente a causa de celos patológicos, miedos o pesadillas que pueden surgir por esta luna llena en acuario. Esto va a ser temporal y quizá todo sea solamente parte de tu percepción. En el dinero, habrá que cubrir muchos gastos y probablemente hasta noviembre puedas recuperarte. Cuando tu regente Venus esté ya en mejores condiciones, mejores que las de ahora. En el trabajo, considerarás mejores opciones y estarás en la búsqueda de un mejor ambiente, mejores condiciones laborales. Y puede ser justo el momento ideal para hacer esa búsqueda y encontrar algo glorioso. Vendrán días ya en los que vas a tener que decidir o actuar pronto en cuestión laboral. Ojo esta semana con enemigos ocultos que han estado ahí jugándote sucio, poniéndote el pie. Sobre todo en esta área difícil que puede ser la carrera o la profesión. Recuerda que el perdón auténtico te ayudará siempre a resolver estas asperezas. Tu mejor día va a ser el día 16 porque la luna de acuario te inspirará, te ilusionará. Y verás que la vida es realmente bella. A ver, Scorpio, en el amor tendrás muchos ánimos de compartir momentos dulces, momentos apasionados. De hablar sobre todo de los logros que has tenido hasta ahora. Sentir esa proximidad de alguien que resulta muy cariñoso o muy cariñosa. Tus sentimientos ahora estarán más despiertos que nunca. En el dinero, cuida mucho de tus bienes, de tus herramientas, de todo lo que necesitas para vivir bien. La luna llena se va a dar en tu sector del hogar, donde tienes que invertir justo en seguridad y estar mucho más al pendiente. Te interesará más el poder después de esta luna llena que puede ofrecerte una posición privilegiada que el dinero en sí. Ya no te vas a fijar tanto en los numeritos, sino más bien en lo que el poder puede conseguir por ti. Ahora, mucho ojo con abusar de tu fortaleza física, porque justo ahora vas a tener que calentar un poquito más antes de hacer un esfuerzo o un ejercicio físico. Evita sobre confiarte, porque hasta los atletas de alto rendimiento tienen que hacer esto. Tu mejor día va a ser el día 18, porque vas a estar de suerte. Sagitario, en el amor, ahí es donde vas a estar pensando en ti más que en la otra persona. Seguramente si ya tienes una relación, vas a tener que compensar ausencia, faltas, cuestiones en las que ya cayó en un círculo vicioso esa relación. Y si no tienes pareja, pues vas a aprovechar tu soltería. En el dinero, podrías llegar a tener pérdidas y ten mucho cuidado, sobre todo con accidentes. Toma decisiones que te ayuden a promover tu energía y de alguna forma a no desperdiciarla. Cuídate mucho esta semana. En el trabajo, ciertos imprevistos llegan a tu vida. Como cuando tenías planeado, no sé, un día perfecto y de pronto cae la lluvia y arrecia y te deriva en una tormenta. Bueno, piensa positivo, piensa que por algo pasan las cosas. Ojo, con hacer compromisos con gente que no tiene la misma visión que tú, la misma cantidad de energía que tú, pero que de alguna forma necesitas en estos momentos para lograr un crecimiento o una estabilidad. Ten mucho cuidado con quien te metes. Mejor día, el día 20, que la luna estará iluminando tu mente y tu percepción de lo que es la vida. Capricornio, en el amor esperas encontrar igualdad de condiciones para poder entrarle de lleno y con todo. Esta luna te va a traer una visión de algunas partes o de algunas cosas que necesitan cambiar en tu relación para estar realmente equilibradas y que las dos personas tengan como que el mismo interés de crecer, de amarse, de comprenderse. Para invierno ya tienes pensado avanzar en temas muy creativos y quizás los planes van a ser como muy demasiado grosos para fin de año y podrían verse entorpecidos. Así que ten un plan B al respecto. Con el dinero. Tienes mucho más de lo que necesitas por el momento y eso te hace de alguna forma sentir tranquilidad. Lo mejor es que procures que esa tranquilidad no se desvanezca. A veces extraemos mayor abundancia en temas creativos cuando confiamos que esas necesidades básicas ya están cubiertas. Así que si no tienes pretexto más bien para no brillar en aquellas actividades que realmente disfrutas hacer en solitario y que te hacen más creativo, en el trabajo, sociedades, nuevas alianzas, sigues todavía con esa tendencia de crear pactos, compromisos que te llenan de alegría, satisfacción, de amor por tu trabajo, por tu carrera. Así es cómo se siente ser exitoso. Lo más importante es que sigas sintiéndote de esa forma para que luego cuando falte esa energía tú solito puedas encontrar esa sensación dentro de ti. Ojo, puede ser que te sientas como que tienes muy mala suerte esta semana por algunas cositas que estropearon el curso de algunas cosas, pero lo mejor es que veas de forma positiva estas cosas que están sucediendo, que seas más flexible y bueno, que aproveches el día 21, porque el día 21 va a ser de mucho éxito para ti. Acuario, vamos a ver, para ti en el amor hay que abrir los brazos al amor, a la vida, a la amistad. Te está costando mucho trabajo esta parte de confiar en otras personas, así que trata de no alimentar esas ideas negativas sobre algunas personas. Algunos de ellos tienen que estar en tu vida presentes para que puedas integrar ciertas cosas que aún no te satisfacen de ti mismo, que no te gustan, ya sea en sí del carácter o de la conducta. Yo te recomiendo que esta semana trates de abrir un poquito más las puertas y convivir. En el dinero, protege tu dinero, tus bienes, tu hogar. Todavía son días muy complicados para Acuario en temas de seguridad. Pero bueno, son días para qué? Para ser sensato, austero, mesurado y muy consciente. En el trabajo, puedes estar perdiendo la brújula, así que no te equivoques en tu destino. Bueno, todo lo que tiene que ver con desarrollar tus talentos, practicar esas cosas que pueden ser muy productivas, pero que de alguna forma te caracterizan. Mucho ojo como recomendación espiritual esta semana, creer que todo ya está dicho o que todo ya está hecho. Ten mucho cuidado con estancarte y caer en esos conceptos como de creer que ya no hay más, que ya no está sucediendo nada nuevo. Bueno, mejor día, el día 16. Pisces, en el amor, sé un poquito más impulsivo, más aventado. Recuerda que el que no arriesga no gana. Ya sea para reconquistar y reavivar la llama con tu pareja o conquistar a alguien totalmente nuevo. Es momento de lanzarte. No es tan malo y lo peor que te puede pasar es que digan, bueno, pues no, muchas gracias, eso no puede dañar tu autoestima y tú lo sabes. En el dinero, deja la diversión un poquito para después. Ahorita, en estos momentos, necesitas trabajar, recuperar energías para después, entonces poder gastar y tener cosas más divertidas que hacer, etc. En el trabajo, mucho movimiento, viene mucha acción, muchos objetivos, muchas ganas en tu trabajo. Ojo, esta semana con miedo a cometer errores que por pequeñitos que sean, te pueden hacer ceder ante las tentaciones. Cuida con mucho amor esta semana de ti. Yo soy Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Estos fueron los horóscopos semanales. Yo les deseo bendiciones, mucha luz y que los ángeles los acompañen. Recuerden visitar www.angelmetropolitano.com.mx donde podrán estar realmente informados con las noticias más relevantes. Suscríbanse, denle like, compartan con sus familiares, con sus amigos. No se olviden de comentarnos y darle click a la campanita para que no se pierdan ningún otro video.